¡Reinstalación! 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 Aquí está, vamos a llegar hasta la puerta del lugar y ahí van bajando ¡Viven del pueblo y traicionan al pueblo! ¡Experto los derechos laborales de todos los obreros del Estado de Puebla! ¡De todos los funcionarios! ¡Porque eres un ladrón! ¡Ya se te acaba el gobierno! ¡Morreno! ¡Refresor! ¡Corrupto! ¡Tus días políticamente están contados, Borges! ¡Igual que Moreno Valle, traidores al pueblo! ¡Vividores! ¡Viven del pueblo y traicionan al pueblo! Ahí bajó Borges, lo vieron el sinicaso ahí va con un aparato ¡Clúbilo! ¡Puesnico!